Bien, seguimos con más información, además de la agenda de prioridades para avanzar en legislación, el Partido Acción Ciudadana pretende también un acuerdo en aspectos de ética como parte del Gobierno Nacional que impulsa el presidente electo Carlos Alvarado. Por ahora, uno de los puntos en este proceso de conversación es modificar la elección de diputados para que sea mediante listas que permitan al votante conocer con detalle a quién elige y no cómo actualmente ocurre con candidaturas impuestas. Este jueves se podría avanzar en un acuerdo hoy sobre este punto en el marco del proceso de conversaciones entre el PAC y las otras agrupaciones políticas, doña Laura. Sí, qué interesante saber porque aquí está con nosotros, lo integran este grupo que está analizando las propuestas, José Manuel Arroyo, que está con nosotros esta mañana, Margarita Penón y don Otón Solís y don Rodrigo Alberto Carazo, ex defensor de los habitantes. ¿Por qué sería esta la primera propuesta cuando se habla de temas éticos, la de la elección, modificar la elección de diputados? Es decir, que César y yo podamos elegir a una persona y no una lista que nos presentan todo el tiempo y sobre la cual no sé cuáles son la trayectoria y antecedentes de cada uno de los que están allí. Y también si esto va a incluir retomar la anterior o bueno, la agenda ética que ha tenido el Partido de Acción Ciudadana. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, lo primero que yo podría decirles es que hace tiempo, hace años ya se ha visualizado con claridad qué es lo que sucede con nuestro sistema republicano. Hay deficientes sistemas de elección de diputados que incide en deficientes nombramientos a nivel de otras instituciones, los típicos casos de nombramientos que tiene la Asamblea Legislativa. Defensor de los habitantes, contraloría, magistrados. Entonces, esa cadena de nombramientos y de designaciones es estructural, es un problema estructural. Se supone que mejorando el nombramiento de diputados, que la ciudadanía tenga la posibilidad de escoger con muchísima mayor información y dentro de un margen de posibilidades a los diputados y las diputados de la República, pues eso incidirá también en el mejoramiento de la calidad personal y profesional de los nombramientos a cargo de la Asamblea Legislativa. Es entonces una cadena que de viciosa podría convertirse en virtuosa y esa es la apuesta que hay en el fondo de un tema ético que no escapa a todas las decisiones políticas, pero particularmente a quienes van a ejercer la función pública en determinado momento. Esto parece un clamor también popular, de cierta forma, don José Manuel. Incluso la gente dice, cada vez que sale un dato sobre el nivel de credibilidad de las instituciones públicas, la Asamblea Legislativa siempre sale muy mal calificada. Sí, eso hay que verlo con cuidado, ¿verdad?, porque la crítica que se haga a las instituciones debe ser una crítica responsable y fundada, es decir… Es porque está más expuesta la Asamblea. Está mucho más expuesta y por supuesto se han cometido históricamente errores, se han arrastrado vicios por décadas y eso es lo que hace que sea la institución más impopular, digamos. Eso es lo que yo diría, que una democracia madura puede perfectamente mejorar, pero hay que tener algo más que buenas intenciones, es decir, hay que proponer un sistema, en este caso de nombramientos, que nos va a obligar como ciudadanos comunes y corrientes a decir, bueno, esta es la oferta que hacen estos partidos, ya no vamos necesariamente a votar por una persona que se nos imponga, sino por aquella que dentro de la tendencia ideológica que nos identifica sea la más conveniente, la mejor que la gente pueda escoger. Por eso sí, les reitero que va a ser un proceso de maduración democrática, porque la información que se tenga de los candidatos va a tener que ser discutida públicamente en el mismo proceso de selección de diputados y diputadas. Bueno, ¿y cómo han cambiado los tiempos a propósito del surgimiento de otros partidos y del cuestionamiento también a los tradicionales? Pero entonces, José Manuel Arroyo, ¿usted cree que este es un tema que se está negociando con los otros partidos políticos? ¿Están dispuestos los otros partidos políticos a que se elijan personas y no listas, impuestas, como sucede actualmente? Porque esto se viene planteando desde hace bastantes años y, bueno, usted explicaba porque el papel fundamental que tiene la Asamblea Legislativa en nombrar contralor, contralora, defensor, defensora, magistrados, magistradas. Es vital entonces, mejor empezar por diputados a permitir la revocatoria del mandato. Pero, bueno, ese nombramiento va a implicar revocatoria del mandato también para diputados, va a implicar también… Me quedaba… Una rendición de cuentas y un examen cotidiano. ¿Todo eso lo van a incluir? Eso es lo que… Que yo pueda… Que si un diputado tiene que ser destituido, lo podamos destituir en este país, algo que no se puede hacer ahora. Y yo diría que este juego inconveniente del diputado que renuncia al partido que lo ha elegido y se queda… Independiente. Muy tranquilo ahí, sentado, ¿verdad?, independientemente de las personas que votaron por una serie de ideas y de programas que ya supuestamente no lo vinculan ni lo comprometen. ¿Eso también se acabaría? Eso me parece que es uno de los aspectos importantes que tiene que incluirse y que reformarse. Ahora, vuelvo al tema de la madurez. Perdonen que insista en eso porque es una idea que me parece importante. Este país ha sido democrático dentro de ciertos límites. Hay mucho cacicazgo todavía en la fundación, en la gestión y en el poder que algunas personas ejercen dentro de los partidos políticos. Eso es inmadurez democrática, ¿verdad? En las democracias más maduras y avanzadas no existen caciques que digan, bueno, esto va a ser así y esta va a ser la lista o un grupito, ¿verdad?, reunido en una pequeña asamblea diciendo quién va en primer lugar y en segundo y en tercero. Es decir, esta es la gran tarea que nos queda a nosotros, pasar de las influencias de dueños de partidos políticos a instituciones realmente sólidas, programáticas, ideológicas y que la gente entonces entienda por quién está votando y por qué. Por eso le preguntaba que qué anuencia tiene esto de los otros partidos que de alguna manera no se han mostrado tan interesados en formar parte del gobierno nacional, por lo menos en representación, pero si eventualmente sí les interesa reformar esto. Vamos a ver. Es decir, y aquí ya el solo hecho de poner el tema sobre la mesa le va a decir a la ciudadanía quién está dispuesto, qué sectores políticos están dispuestos a cambiar los paradigmas tradicionales dentro de este caudillismo o casi casco, como les digo yo, a una maduración institucional. Los costarricenses vemos por encima del hombro a vecinos de la región centroamericana y suramericana y nos cuesta muchísimo ver los defectos, las limitaciones y los vicios de nuestra democracia. Claro, porque como en un barrio, la familia modelo se siente cada vez más satisfecha consigo misma y ve los defectos de los vecinos, pero cuando nosotros en serio hacemos un ejercicio de introspección, nos damos cuenta que sobre todo en el tema de la madurez institucional, no sólo de los poderes de la República, no sólo la Asamblea, la Corte, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ejecutivo, no, estamos hablando de niveles democráticos que no están en primera línea, como podrían ser los partidos políticos, que sin embargo tienen que convertirse en verdaderas instituciones, no en maquinarias electorales y no en el patrimonio personal de nadie. Le repito, en otros países el primer ministro o el presidente ocupa esa preeminencia uno o dos periodos y luego pasa la historia y se acabó. Es decir, la institución partidaria tiene que encontrar relevos generacionales, que es lo mejor que puede suceder. Estamos hablando también de que ustedes reformarían que los diputados se puedan reelegir. Bueno, yo diría que eso es una tarea igualmente de primer orden. Habría que ver si indefinidamente, como en el modelo norteamericano, ¿verdad?, o para dos o tres periodos, pero también va a ser parte de la madurez institucional. Nosotros, y volvemos otra vez al mismo tema, cada cuatro años la institucionalidad costarricense tiene que abocarse a descubrir el agua tibia, el desgaste, el costo, no sólo económico, sino de todo tipo, que significa preparar a una persona para legislar, por ejemplo, que en el caso del Poder Judicial está mucho mejor, porque hay una carrera judicial que prepara a la gente para ir ascendiendo y teniendo capacidad de defender, de acusar, de hacer sentencias, que no es cualquier oficio, es un oficio muy delicado. Pues eso en la Asamblea Legislativa, en un gran, en un importante porcentaje, lo ensayamos cada cuatro años y de ahí muchos de los resultados negativos que tenemos. Ustedes van a incluir, me parece que dentro de las propuestas está don José Manuel Arroyo a hablar sobre el tema de la agenda ética del PAC. ¿Eso se va a hablar dentro del PAC o es para hablar de alguno de esos reglas, postulados que tiene el PAC para otros partidos? Vea, esto es universal, esto no es patrimonio de un partido político, no es patrimonio de nadie. Creo que parte de los aprendizajes que en estos últimos años hemos tenido todos es un poco de humildad, ¿verdad? Un poco de reconocer que en todas las fuerzas políticas hay personas íntegras, decentes, que dentro de su concepción del mundo quieren lo mejor para el país y en todos los partidos políticos hay quienes son lo contrario o todo lo contrario, es decir, gente que no se atiene a principios éticos. En la experiencia personal mía como juez en la Corte Suprema de Justicia, yo al final de cuentas, ya después de muchos años de estar ahí, empecé a valorar independientemente de las diferencias de pensamiento que hay entre las personas, lo primero y fundamental es saber si aquella persona es una persona con principios, si es una persona ética, si es prueba, que por supuesto puede diferir de mi manera de pensar y de ver, pero que yo sea aquí a tenerme frente a esa persona. Lo otro es la anarquía, el reino de la corrupción y de la degeneración, porque no es posible que usted hoy piense una cosa y mañana lo contrario, solo porque hay intereses cercanísimos o personalísimos que lo haga cambiar de opinión. Entonces, yo diría que en esto, doña Laura y compañero, es absolutamente necesario saber que no hay que descubrir el agua tibia, que en las convenciones internacionales anticorrupción están las figuras fundamentales sobre las cuales hay que vacunarse o contra las cuales hay que vacunarse. Los tráficos de influencia, los cohechos, las malversaciones, ni se diga los lavados de dinero, etcétera, etcétera, las figuras ya penales propiamente. A nivel ético, por supuesto, también se trataría de entender el principio generalísimo de que a la función pública se llega a servir y no a servirse, que son palabras tan repetidas que terminan por perder sustancia, como diría don José Figueres. Palabras que se gastan, pero que hay que retomarlas en su sentido exacto. Por eso, esas reglas del PAC a nivel ético se tratarían también entonces de universalizar, de que se lleve, de que se aprueben también en un gobierno nacional y que ojalá tengan anuencia en otros partidos. Ahora, de lo que hemos hablado dentro de esta comisión o este grupo de garantes, hay dos líneas de acción fundamentales. Una es darle seguimiento a las propuestas que se han hecho desde el PAC, en primer lugar, que fue el de la idea de tener este grupo garante, y las propuestas que se vayan a tomar ahora o que ya se han ido tomando en el caso del Partido Unidad Social Cristiana y el señor Pisa, y lo que venga ahora con respecto a los que finalmente se comprometan a realizar en los próximos cuatro años. Entonces, es fundamental una línea de trabajo, de seguimiento, de quienes estemos preocupados porque lo que se haya propuesto en campaña sean realidades, que al menos se logre avanzar en ellas significativamente. No vamos a resolver el mundo en cuatro años, ya eso lo sabemos. También sabemos que hay una gran cantidad de problemas operativos en esta democracia, controles que hay que seguir, instancias que hay que agotar para que una idea pueda irse concretando. Así que vamos a estar en las mismas dificultades que hemos tenido como país y como democracia para hacer las realizaciones. La otra gran cuestión es poder tener un ojo abierto a los grandes casos de corrupción, de manera que haya alguna posibilidad de llamar la atención acerca de cuestiones que se estén gestando o que estén germinando y que no nos tomen por sorpresa temas que le hacen un gran daño a la credibilidad de las instituciones democráticas. Y a las finanzas. Y a las finanzas, por supuesto. Don José Manuel, le hubiéramos querido ampliar más, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto y cualquier momento estoy para servirles. Vamos a un corte, ya volvamos.